Desde que publiqué el RIG en Twitter, todo mundo se hacía la misma pregunta Y esta misma se intensificó una vez que lo publiqué en YouTube Y es que la gran pregunta que tienen la mayoría de las personas es ¿Por qué mis renders no quedan igual a los tuyos? ¿Por qué si utilizo el mismo RIG, mis renders no se ven así? Y bien, hoy voy a responder a esa pregunta Hoy vas a aprender cómo hacer esos contornos tan característicos de este estilo de miniatura Que es el mismo que de hecho utiliza Mojang en sus artes oficiales Lo primero que vas a necesitar es haber descargado el CMM RIG Que si aún no lo tienes, te dejo por aquí arriba el video para que puedas ir a descargarlo Lo segundo que necesitas es el Cinema 4D Que esto nunca lo he dicho Pero en mi Discord, si te vas al apartado de archivos Vas a encontrar este mensaje de aquí, el cual tiene el Cinema 4D completamente gratis No le digan a YouTube que les regale esto En la descripción te dejaré el link a mi Discord para que vayas y lo descargues Y antes de que digan que no funciona, si funciona, porque de hecho es el mismo que utilizo yo Una vez en Cinema 4D lo que tenemos que hacer es abrir el CMM RIG Una vez que ya lo tengas aquí y le hayas puesto evidentemente tu skin Lo primero que yo suelo hacer es quitar la segunda capa Nunca suelo utilizar la segunda capa de la skin Pero bien, ¿qué pasa si la segunda capa es importante en mi skin? Como lo es en este caso Bien, pues lo único que vamos a hacer es lo siguiente Bien, las skins de Minecraft por lo general se dividen en tres capas Da igual si tus brazos son Alex o Steve Tenemos esta primera capa marcada en color rojo Que sería la skin base Donde vas a tener la pierna, el brazo, el cuerpo, la cabeza y la segunda capa de la cabeza Hasta la versión 1.7, estas eran las skins normalmente A partir de la 1.8 tuvimos una ampliación en este archivo Ya que se crearon las segundas capas en las skins Eso es lo que da paso a la segunda capa Esta segunda capa a su vez se divide en dos partes Tenemos esta primera parte de aquí La cual añade la segunda capa de todo esto de acá arriba Y la tercera parte sería esta de acá La cual nos añade otra pierna, otro brazo y sus respectivas segundas capas Bien, lo que nosotros queremos hacer es juntar todo esto en una skin que no tenga segunda capa Que en este caso sería esto de aquí, esto de acá y esto de aquí Esto que está seleccionado es la segunda capa de la skin La parte de la cabeza no la contamos porque de hecho esa sí la vamos a utilizar Pero bien, vamos a unir todo esto Lo primero que tenemos que seleccionar es esta primera capa de aquí Desde donde acaba todo esto de acá arriba Que son la pierna, el cuerpo y el brazo Desde donde acaba hasta donde comienza el brazo y la pierna de la otra parte De la tercera capa como la llamamos Presionando control hasta que el cursor se ponga así con una tijera Vamos a mover esto hacia arriba Ahí, justo donde termina el cuerpo Y de esta manera ya tenemos la segunda capa de la skin puesta en la primera Ya tenemos una sola capa Bien, vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí Voy a poner esta capa de fondo para que sea más fácil Vamos a agarrar esta parte de aquí Que es la segunda capa de esta pierna Y lo que vamos a hacer es lo mismo Presionando control lo movemos hasta acá Y lo mismo tenemos que hacer con el brazo De esta manera eliminamos el fondo Y ya tendríamos la skin completamente sin segunda capa Así se ve ya con segunda capa Y así se ve sin la segunda capa Y bueno, así sería mi skin ya con todo Y la segunda capa ya puesta Si no te quieres complicar la vida Simplemente no hagas todo eso Y vente aquí a tu skin y desactiva la segunda capa Y ya está, eso sí Si tienes detalles importantes Naturalmente que los vas a perder Pero bueno, supongamos que no tienes detalles importantes Y te saltaste esa parte Lo siguiente que vamos a hacer es Simplemente ajustar la cara a nuestra skin En este caso mis ojos tienen que ir a la altura de las gafas Yo lo primero que voy a hacer es quitar la boca Porque mi skin no usa boca Y voy a mover los ojos hacia acá abajo Y los voy a agrandar de esta manera Ahora las pupilas las voy a poner un poco más abajo De esa manera va a quedar mi skin Mi skin tiene pupilas dobles Y es verdad que este rig no lo trae Pero no se preocupen En la segunda versión de este rig Sí que las va a traer Próximamente la tendrán en el canal Bien, hasta aquí estamos todos perfectos Lo único que nos falta ahora es hacer Evidentemente el render Que para eso básicamente lo que hay que hacerle es ahora su pose Bien, esto me lo han preguntado muchas veces Y es de dónde saco ideas para poses Y de esto planeo hacer un video en un futuro Pero bueno, para no alargarme tanto Simplemente si no sabes cómo hacer una pose Busca referencias Por lo pronto te puedo recomendar Pinterest Y aquí te van a salir una cantidad de referencias Que ya tú simplemente lo que tienes que hacer es Elegir la que más te guste Y empezar a trabajar en base a ella Elige tu pose Elige tu referencia Y haz la tuya Nosotros vamos a hacer algo completamente sencillo Simplemente para el tutorial Bien, vamos a suponer que ya hiciste tu pose Como yo en este caso Antes de irnos al tema de iluminación y tal Hay que tener en cuenta ciertos aspectos Lo primero voy a setear una cámara Para no perder esta perspectiva que es la que me gustó Y bueno, ahora vamos a darle a renderizar un momento Para ver un poco cómo están organizadas estas piezas Lo primero que hay que tener en cuenta Es que no se crucen las partes Pongo un ejemplo Esta parte de la pierna Ven que se alcanza a apreciar perfectamente Que la pierna está metida dentro del cuerpo Bien, pues estos detalles hay que arreglarlos ¿Cómo lo arreglamos? Pues simplemente vamos a seleccionar los dos controladores Movemos la pierna un poco para abajo Y de esta manera ya no se ve como que está metida ahí Podemos arreglarlo y dejarlo mucho mejor Evidentemente moviendo la pierna un poco más para adentro De esta manera No importa si luego cuando haces así La pierna se ve claramente que está separada del cuerpo Pero esto no se va a notar aquí Lo importante es que se vea bien En la perspectiva de la cámara que vas a utilizar No, que se vea bien aquí Y lo mismo nos pasa con esta parte de aquí del brazo Donde podemos apreciar claramente que está metido dentro del cuerpo Así que yo lo que voy a hacer es simplemente despegarlo un poco De esta manera Lo vamos a subir un poco más el hombro O bajarlo No sé, ahí un poco Y lo otro que vamos a tratar de arreglar es que esto no nos pase Que se alcanza a ver como un poquito o ligeramente la parte de abajo de la cabeza Esto como lo arreglamos Simplemente giramos un poquito así Y ahora ya va a aparecer una línea recta Si vas a usar las render settings Simplemente te vienes aquí Agarra las render settings que te dejé en el video del reel Y simplemente cambias la ruta donde vas a guardar el render Y ahora, realmente estos dos parámetros no son ni siquiera importantes Perfectamente puedes desactivarlos Y ya tienes unas render settings que para mí son excelentes No necesitas nada más para este estilo Vale, he terminado mi render Y si lo miramos así se ve excelente Ahora, si lo miras aquí Está claramente este brazo separado del cuerpo Este otro también está como demasiado para atrás La pierna está separada Y eso si lo miras así evidentemente se ve rarísimo Pero si lo miras así se ve perfecto Así que estamos listos para empezar a iluminar Bien, estamos aquí Lo único que tenemos que hacer es crear una luz de estas normalitas Se nos va a abrir esto de aquí Da igual para donde lo muevas Y te vas aquí a las opciones donde pone iluminación ambiental Pones tu cámara y listo Ya puedes renderizar Eso es todo Realmente esto es lo único que hago Simplemente voy a renderizar una parte sin iluminación Para que se renderice así tal cual La otra parte la renderizo ya con la iluminación Básicamente lo otro es para tener como una referencia De donde van las sombras Porque si se fijan En esta iluminación no existen las sombras Es color completamente plano Bien, yo simplemente voy a renderizar así Ya aquí tengo el donde se va a guardar mi render Ya aquí tengo donde se va a guardar mi render Así que vamos a poner suscribir Así que vamos a poner el nombre Y renderizamos Y de esta manera ya tenemos el render Con todas las iluminaciones planas Ahora, así va a ser muy difícil editarlo Así que simplemente vamos a quitar la iluminación Y vamos a ponerle otra letra O otro carácter Yo en este caso pongo Guión bajo ref Esa va a ser la referencia Renderizamos Y ahora esto está sin iluminación Literalmente está sin iluminación No me pregunten cómo iluminé esto Simplemente no lo iluminé Trabajo en Cinema 4D listo Podemos irnos al Photoshop Ya tenemos nuestra capa de Photoshop Completamente lista Simplemente ponle un color base Para que te sea más fácil editar Y ahora vamos a abrir el archivo Ponemos primero la referencia Y luego ponemos el original Bien, la referencia puede ir encima Puede ir abajo Y vas ocultando la original O la puedes poner arriba Bajarle un poco la opacidad Y como se te haga más fácil Algunos seguro que es tan huevón De venir y hacer esto Y ya dejarlo así Que en verdad te podría funcionar No digo que no Así ya tienes unas sombras Bastante marcadas O como base Te puede servir Pero nosotros no vamos a ser Tan flojos de hacer esto Sino que vamos a bajarle un 50% Y como digo Esta va a ser la referencia Incluso para diferenciarlas Yo lo que muchas veces hago Es ponerla en blanco y negro Esta referencia de aquí Y de esta manera Ya tendríamos La referencia sin color Y así ya distinguimos Cuando tengamos una Y cuando tengamos la otra La referencia Vamos a bloquearla Para no poder moverla Ni poder hacer nada Como pueden ver yo Por más que la referencia Esté arriba Cuando muevo Voy a mover siempre La de abajo Porque la referencia Está bloqueada De esa manera Ya no la vamos a tocar Ok Lo primero que tenemos que hacer Es venirnos aquí A los colores Y poner un blanco Y un negro Un atajo común Que utilizo yo Para cambiar los colores Más rápido Es presionar la letra X Si tú presionas La letra X Ves que vas cambiando Entre un color y otro Esto no solo funciona Con el blanco y el negro Si yo tengo negro y rojo También Va cambiando entre los dos colores Que tengas aquí Bien El primer paso Que vamos a hacer Es setear Desde donde Nos va a venir la luz Para eso Vamos a agarrar La herramienta pincel Esto no es necesario Simplemente lo pueden poner Como una referencia Para que tengan una idea Y vamos a poner Una fuente de luz Aquí De esta manera Ya sabemos que la luz Viene desde este lado Es decir Que la luz va a pegar así Y todo lo que esté De este lado Va a ser sombras Para ser mucho más claro Vamos a hacer aquí Esto como si fuese Una luz Y ya sabemos Que esto Viene directamente Desde acá Esto igualmente Es solo una referencia No quiere decir Que vamos a ser Tan perfeccionistas Como para decir Oh Dios mío La luz viene de este lado Entonces la sombra Tiene que reflejarse Exactamente de esta manera No Simplemente va a ser Una referencia Pero bueno Una vez que ya seteamos De donde va a venir La luz Vamos a empezar A crear las capas Tenemos la capa base La cual puedes renombrar Y ponerle render O como tú quieras Y ahora vamos a crear Una capa nueva Encima De esta manera A esta capa La vamos a llamar Sombras Y le vamos a dar Clic derecho Crear máscara de recorte De esta manera Esta capa Está vinculada A la de render Es decir Que todo lo que yo haga En esta capa Se va a poner Solo en la capa Render Si yo oculto La referencia Ven que acaba De pintar todo de blanco Y ahora nosotros Lo que vamos a hacer Es venirnos aquí A la herramienta Lazo A ti seguramente Te aparezca La herramienta Lazo normal Esta herramienta Lazo Puedes hacer curvas Y todo Esta no nos interesa Nos interesa La otra La lazo poligonal Así que le das click Y dejas el click Presionado Sin soltarlo Lo sueltas Cuando ya estés Encima de Lazo poligonal Y ya lo tienes Esta va a servir Para hacer líneas rectas Que para los renders De minecraft Viene perfecto Porque como son cubos Son todo líneas rectas Entonces Ahora consiste En lo siguiente Prestando siempre atención De que estemos En la capa de sombras Y no estemos Rayando la otra Que para evitar problemas Pueden bloquearla también Pero bueno Vámonos a la capa de sombras Y simplemente Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a tener en cuenta Que la iluminación Viene de este lado Entonces Lo que va a ir iluminado Va a ser lo que Directamente esté mirando aquí Como puede ser el caso De esta parte de acá La parte esta de la cabeza Esta parte del brazo Esta parte de aquí Esta parte de acá De acá De acá En este caso Como tenemos la referencia Es para ver los volúmenes De la skin Entonces ya aquí tenemos Que la capa Que va a ir sombreada Va a ser esta de este lado Entonces seleccionamos aquí Pa, pa, pa Podemos seleccionar la espada También Porque también hace parte De la sombra Y venimos acá Vale Vamos a ocultar un momento La referencia Y vamos a irnos A la herramienta pincel Ok Vamos a agrandarlo un poco Quitamos la dureza Que para esto Es simplemente presionando Alt Presionas el Alt Y con el clic derecho Si tú lo mueves De manera horizontal Vas a agrandar O achicar El tamaño del pincel Si lo mueves De manera vertical Lo que vas a hacer Es aumentar O disminuir La dureza del pincel Bien Nosotros queremos Un pincel medianamente grande Con dureza al 0% Ven Ahí está al 0% Y acá arriba Vamos a tocar Los siguientes parámetros En opacidad 100% Y en flujo 8% De esta manera Al suavizar Máximo un 10% Y entonces Ahora hacemos zoom Bueno Como más cómodo Te sientas trabajando Y vamos a hacer lo siguiente Con el color negro Vamos a hacer esto Vamos dando sombritas Vamos dando toques sutiles No vamos a hacer esto Porque esto no es lo que queremos Vamos a ir dando toques sutiles Tal Como ustedes Los vaya convenciendo más Y esto es gusto personal Bien Ya tenemos la primera capa Activamos nuevamente la referencia Para agarrar ahora La capa De aquí Esta capa va a ir full iluminada Porque es la que le está pegando la luz Pero vamos a hacer Un pequeño detalle Ahí la vamos seleccionando Y de esta manera Ya la tendríamos Ahora Esta tiene que ir full iluminada Así que no la vamos a pasar mucho Simplemente vamos a hacer esto Para que haya un contraste Entre este blanco Y este blanco de aquí Porque si lo dejamos así Se ve completamente plano De esta manera Ya tenemos un poco de contraste Entre la parte de arriba Y la parte de enfrente Y no llegamos a oscurecerla Acá abajo Para que se vea Que esta es la parte Que va a ir iluminada Puede ser un poco confuso Pero créeme que con práctica Vas a entenderlo perfectamente Nuevamente activamos la referencia Y vamos a hacer lo siguiente La sombra de aquí Del cuerpo Venimos por acá Seleccionamos esto De esta manera Hacemos así Hacemos así Y ya tenemos la capa seleccionada Ocultamos la referencia Y lo mismo Vamos dando así Toquecitos sutiles Lo pasas más O lo pasas menos Dependiendo de si quieres La sombra muy intensa Menos intensa En otras palabras Si la quieres más oscura O menos oscura Vamos a seguir con la parte De acá abajo del cuerpo Aquí Que sería básicamente Lo equivalente al cuello En una skin de Minecraft Aquí Ocultamos la referencia Y vamos a pasar Por acá De esta manera Esto les puede pasar Evidentemente Da igual Porque esto no se suele notar mucho Pero bueno Si quieres arreglarlo Y quieres hacerlo todo perfecto Pues simplemente Te arreglas aquí Y tienes un poco más de cuidado Al seleccionar las capas Pero bueno Ya como digo Esto no me molesta Me da completamente igual Lo que sí que voy a hacer Es seleccionar aquí Un poco ¿Vale? Vamos a hacer aquí Esto Perfecto Y ahora la cabeza Nos va a generar sombra Entonces dejando esto seleccionado Presionamos shift Y vamos a hacer aquí Como una pequeña forma De cuadrado Que va a ser La cabeza Vamos a hacer así Y ahora las dos selecciones Se unen Perfecto Y ahora pasamos aquí Un poquito Para generar esta sombra De aquí Y en esto consiste En ir dando sombras A todas las partes Que según la referencia Y según donde ubicaste la luz Pues van a ir más oscuras Debido a que No le va a pegar la luz Tan directamente Es cuestión de dedicarle tiempito De ir ahí Dándole las sombras necesarias Bien Aquí ya he terminado De dar mis sombras O por lo menos Las que yo quiero dar Soy consciente De que como vimos En el Cinema 4D Esta espada También genera sombra Pero realmente No quiero dársela Porque no sé Creo que sería Dañar un poco La estética Entonces bueno Ese sería el antes Y el después Con y sin Las sombras O sea La diferencia es abismal No me digan que no Pero bien Este apenas Fue el primer paso Acabamos de dar Las sombras Ahora nos toca ir a dar Las iluminaciones Para eso Nos vamos a ir a crear Una nueva capa Lo mismo Clic derecho Máscara de recorte Y esta va a ser Las luces La única diferencia Que esta capa La vamos a poner En lugar de normal Vamos a ponerle Super poner Y ahora aquí Vamos a hacer Todo lo contrario A lo que acabamos de hacer En el anterior paso En lugar de dar sombras En este lado Donde no pega la luz Vamos a ir a dar Iluminaciones Donde sí Que pega la luz Obviamente aquí Es mucho más sencillo Porque como ya tenemos Marcadas las sombras Ya no necesitamos Ni siquiera la referencia Así que simplemente El pincel No lo modifiquen Va a seguir siendo el mismo Solo que ahora En lugar de negro Vamos a utilizar el blanco De esa manera Y ven Como vamos dando Esos pequeños brillos Que quedan espectaculares De este lado Podemos hacer lo mismo Aquí Aunque aquí oscurecimos Un poco la capa Precisamente Para darle un poco Más de distinción Pero bueno Podemos cambiarla Sin ningún problema Ahí está Mira eso Qué bonito queda Para esta parte Para esta parte Sí que necesito La referencia Y es que voy a dividir El cuerpo De la pierna Así que hacemos Esto aquí Pa 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 Seleccionamos Fuera la referencia Y vamos a darle Iluminación ¿Ves? Como queda mucho más bonito Vamos a hacer lo mismo Con esta de aquí Y simplemente Vamos a separarla Un poco De la parte Del cuerpo Ya que tienen El mismo color Y se ve como Todo muy plano Voy a darle Una ligera pasada Así Ya ahí separamos Vamos a darle Un poquito De iluminación Aquí en la parte De la cabeza Así Y bueno Ya pueden ir Incluso retocando Detalles específicos Si por ejemplo Quiero darle brillo A esta parte De la correa De la skin Simplemente selecciono Esta parte Y hacemos así Damos un poco De brillo Perfecto Voy a dejar Esta parte En tiempo real De como hago La espada Para que vean Un poco Como es Y miren Simplemente Voy presionando Selecciono La parte Que quiero iluminar Y así Ya le vamos Dando un poco Más de volumen A la espada O sea Presten atención Como está ahora Y ahora que la hagamos Van a ver Como va a verse La diferencia Bastante clara Vamos a seleccionar Todas las capas Primero Así Inclusive Esta se selecciona De esta forma Así 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 Vamos haciendo Como la escalerita Esta Y ahí vamos Dejando claro Donde van a ir Cada una de las iluminaciones De esta manera Así Como pueden ver Yo no me esfuerzo En que esto quede perfecto Porque realmente Como va a ser Para miniaturas Pues Al verse en pequeño No se van a notar Casi los pequeños detalles Así que No tiene por qué Ser perfecto Obviamente Si es para un wallpaper Un fondo de pantalla O lo que sea Ahí sí Que estos pequeños detalles Se van a notar Como por ejemplo Esta línea de aquí Que quedó claramente mal hecha Pero bueno Como digo En una miniatura Esto no se va a notar De hecho Aquí puedes ver Como se vería El resultado final En la miniatura Y como puedes estar apreciando Esto de aquí Ni siquiera se nota Y muy bien No me vayan a decir Que no se nota la diferencia Porque es Sencillamente brutal Sin efectos Con efectos Bien Antes de acabar Voy a hacer un último detalle Y esto siempre lo hago Con mi skin Y es darle Como un pequeño reflejo Aquí en los lentes Agarro aquí Y selecciono un poco Los ojos Y ahora En el apartado de luces Pues le damos así Un poco como más De luminosidad Y los de abajo Los oscurezco De esta forma A lo mejor no se nota Pero para mi Es un detalle Que no puede faltar Ahora bien Ya tenemos Las luces Y las sombras Pero sigue sin tener Ese contorno Tan lindo Que a ustedes les gusta Pues bien Para eso Vamos a ir al pincel Y vamos a abrir Esta pestaña De acá Aquí presten mucha atención Porque lo que tienen que hacer Es la dureza Al 100% Y el tamaño Vamos a ponerle Un 3 O un 4 Aquí depende mucho Del tamaño Del render En este caso Es un render Tamaño completo Tamaño Llamémoslo estándar Pero a veces Hay renders Que están como Muy pegados a la cámara Ahí van a necesitar Evidentemente Un pincel más grande Cuando están más alejados Un pincel más pequeño Y así sucesivamente Ya depende también De que tan grande Te guste el contorno De que tan grueso Te guste ese grosor De que tan grueso Lo quieras Y etc Ya depende mucho De la opinión personal De cada uno Yo voy a utilizar un 4 Y vamos a irnos A hacer zoom Para que vean un poco El tamaño Pueden hacer una línea Para que vean más o menos De que tamaño es Y así me gusta Aquí en opacidad 100% Flujo Ahora sí 100% Y vamos a crear Una nueva capa Que también esté En máscara de recorte Y esta va a ser Contorno Ahí está Vamos a ponerle incluso Contorno base Porque lo vamos a hacer Otro contorno más Pero bueno Este va a ser Digamos El base Antes de pasar Con el contorno Esto lo pude haber hecho En el cinema 4D Pero pues no me percaté Y es algo que siempre hago Sobre todo en mi skin Que es una skin Que tiene parte del pelo Acá arriba Entonces yo lo que hago Es quitarle Esta parte De aquí del pelo Que me sobra Así me gusta mucho más Vamos a hacer lo mismo Por acá Esto ya es opcional Esto no tiene por qué Ser un paso necesario Esto ya es Más gusto personal mío Pero bueno Si a ti te gusta eso mismo Mira Puedes hacerlo De esta manera Y ya queda un poco Más limpia la imagen En mi opinión Queda mucho mejor Vuelvo a bloquear la capa Y ahora sí Vámonos a la del contorno Ponemos el pincel Del tamaño que ya teníamos Y esto No tiene más misterio Sino que ir contorneando Como pues su nombre lo indica Cada parte Del render Ya aquí da igual Por cuál quieras empezar Yo en este caso Voy a empezar por el brazo Lo único que tienen que hacer Es lo siguiente Hacen un punto Dejan presionado el shift Y dan click En el otro punto Y él lo que va a hacer Es hacer una línea Completamente recta Sin soltar el shift Van a ir haciendo esto Mientras van contorneando Absolutamente Cada parte del rig De esta manera No tiene más misterio Que ir haciendo esto mismo Una y otra vez Hasta que hayas contorneado Todas las partes Del render Bien En esta parte Inevitablemente Hay dos elementos Que se cruzan Porque si se fijan La espada está metida Dentro del brazo Pero en este caso Lo que vamos a hacer Es contornear la espada De esta forma Pa Pa Y aquí hacemos La línea recta De esta forma Y juntamos acá Y ahora de aquí Sacamos La del brazo De esta forma Y así juntamos Las dos líneas En este caso Va a pasar lo mismo Aquí mira Contorneamos El brazo Pero acá nos dejamos La parte de la espada Que simplemente La hacemos ahora Por aparte Ahí está ¿Ven? Es fácil Y sencillo No tiene mucho misterio Y mientras más partes Vayas haciendo Pues todos esos contornos Se van a ir uniendo Por ejemplo Aquí en la pierna Como puedes ver Se une Este contorno Que habíamos hecho Con el de la pierna Y pues básicamente Vamos a continuar Acá abajo Entonces de aquí Sacamos Pa 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 Y vamos Simplemente uniendo Estos contornos No tiene mucho más misterio Es simplemente hacer esto Con cada una de las partes Y listo Nos vemos en un segundo Muy bien Aquí ya tengo Cada una de las partes 100% contorneadas Ahí se puede apreciar Como queda Excelente Ahora Hay ciertos detalles Que también Podemos contornear Directamente aquí Detalles tales como cuáles Detalles como cuáles Bueno Por ejemplo Los lentes Podemos contornearlos aquí No todos los detalles De la skin Porque ahora Vamos a hacer un contorno Más pequeño Que va a ser precisamente Para eso Detalles de la skin Pero digamos que esto Lo van a dejar Para detalles importantes En este caso a mí Los lentes Me parece un detalle Importante de mi skin Pero por ejemplo Aquí si yo hago el contorno Ven que queda completamente tapado Entonces ya ahí No me termina de convencer Y otro detalle Así podemos dejar Bien claro Pues yo creo que va a ser Las partes estas de aquí De la camiseta Así De esta manera Creo que van a quedar bastante bien Pero solo la camiseta No voy a hacer los guantes No voy a hacer los zapatos Yo creo que solo la camiseta Así Para darle un poco de protagonismo Y de hecho solo va a ser Esta parte del brazo Ni siquiera voy a hacer La braga Ni nada de eso Y lo otro que me gusta marcar Son los rizos Que trae la skin De esta manera Mira Vamos haciendo así Aquí hacemos un poco más De lo mismo Evidentemente esto va a ser Más complicado O más sencillo Dependiendo pues la skin Que tengas Si tienes una skin Con mucho detalle Evidentemente te vas a tardar Mucho más Que si es una skin Un poco más sencillita Ahora no quiero decir Que cambies tu skin Simplemente que tengas paciencia De esta manera Voy a hacer solo los detalles De la parte de aquí de enfrente Y ya estaría Ahora Esto no se ve Como ustedes Seguramente planeaban Que se viera Pero es simplemente Porque tenemos que bajarle La opacidad De 100 a 40 Y ahora si Tienen los contornos Ya como le gusta A la mayoría de ustedes Ahora bien En esta misma capa No vamos a cambiar nada Simplemente Vamos a irnos al pincel Y vamos a bajar En lugar de un 4 Vamos a poner un 2 Siempre la mitad Si usaron un 5 Utilicen un 2.5 Si utilizaron un 6 Utilicen un 3 Pero siempre la mitad Del que acaban de usar Para la base Y ahora con este Más pequeñito Si vamos a hacer Los detalles De la skin Como puede ser Precisamente Contornear la ropa En este caso Como tengo esta Especie de braga De obrero Simplemente Vamos a ir Dándole Así Un contorno Y este es un detalle Sútil Pero que Va a dar un resultado Muy espectacular Lo mismo aquí Y como pueden estar viendo Ya los detalles Se marcan un poco más Y se ve mucho mejor Aquí Ahora si Vamos a contornear Los guantes Vamos a contornear También esta parte De las herramientas Que tengo aquí La parte esta Del cinturón Este martillo también De esta forma Y ven Simplemente estoy contorneando Todos y cada uno De los detalles De la skin A excepción de algunas cosas Como por ejemplo Puede ser la suera del zapato Que no me interesa Y cosas así Pero por ejemplo Mira Separamos aquí un poco El zapato de la piel Le da un toque Como de 3D Hace como que las cosas Se levanten un poco más Y queda a mi parecer Mucho mejor Hacemos esto por aquí también Y ya Creo que esos serían Todos los detalles Vamos a hacer en el escudo También separar la parte Metálica De la parte de madera Lo otro que podemos hacer Es contornear aquí Dentro de esta parte De la piel Para dar un poco Como de sombra Tal que así Y no veo ningún otro detalle Que podamos hacer Salvo separar la parte De aquí De la espada De la madera Aunque esto no se va a notar mucho Pero bueno Ahí Eso que queda ahí Bien Ahora vamos a hacer Unos contornos Con el mismo tamaño Del base Así que va a ser 4 en este caso Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Damos una capa extra Y esto va a ser Luces por ejemplo Clic derecho Carmascara de recorte Y vamos a ponerlo Nuevamente en superponer Y ahora vamos a trabajar Lo mismo con el color blanco Y entonces Ahora esto Donde va a ir Aquí Hacemos esto Así Y así ¿Lo ven? La luz viene de este lado Pues entonces En el contorno contrario En lugar de hacerlo aquí Que sería lo lógico Aquí no Porque ahí tenemos El contorno oscuro Va a ser En esta parte Solo en la cara Que está iluminado Ok O sea En esta parte de aquí No vamos a hacer esto Sino simplemente En esta capa de aquí Y ahora yo lo que suelo hacer Es con el borrador Así Sin dureza Y aquí le ponemos Un 8 también Ahora yo Solo difuminar un poquito Así Miren Y lo mismo Vamos a hacer acá Por eso lo hago en capas separadas Y ahí vamos difuminando un poquito ¿Lo ven? Y vamos a hacer lo mismo En esta parte de aquí Del cuerpo De esta manera Y ahora con el borrador Sin cuidado de no dañar esta Vamos a hacerlo De esta forma Ahí está Ahí como pueden ver Está muy cerca Entonces lo que voy a hacer Es solo seleccionar aquí Esta parte Entonces ya Por más que yo toque esta otra No la estoy molestando Porque solo afecta Lo que acabo de seleccionar Así Bien Creo que esto sería todo Está perfecto así Ahora lo único que vamos a hacer Es darle un 40% de opacidad Ahí Igual que el primer contorno Y ya queda mucho más sutil Ya que pueden ustedes Ir tocando con sus propios valores Si quieren más Más iluminación Ponen un 60 Un 40 Un 50 Un 30 Si quieren menos Si no quieren esto Si no quieren el contorno negro Todo eso Esto ya es cuestión De que ustedes lo adapten a su gusto Yo les estoy enseñando mi método Y a ustedes cada uno Adáptenlo a su gusto Y a su estilo propio Evidentemente Bien Ya por último Lo que vamos a hacer Es dar control Presionar control Y darle click aquí a la capa Como pueden ver Se pone este cuadradito Y cuando damos click Se selecciona todo esto Vamos a irnos a selección Modificar Contraer Y aquí vamos a poner un 3 Ok Esto se va a recoger un poco Pueden ver 3 píxeles Le damos click derecho Modificar Y ahora vamos a irnos a selección Invertir Vamos a crear una capa nueva Que esta va a ser Iluminación fuerte Y la llevamos arriba De todas las capas Manteniendo la máscara de recorte Y simplemente le damos Un color blanco Y ya tendríamos este contorno Que va a servir Como las iluminaciones fuertes Simplemente Aquí pueden hacer dos cosas Ponerlo en sobreexposición lineal Añadir En trama O superponer Depende de cual te guste más En mi caso Sobreexposición lineal Añadir es mi favorito En el blanco no se nota mucho Pero cuando es de otro color Como un rojo Un azul Un color amarillo Así como para una iluminación De una antorcha Si que se nota mucho más Entonces que vamos a hacer ahora Pues creamos una máscara De capa Y con el color negro Pues simplemente Vamos a borrar Las partes En las que no va a llegar Esa iluminación Que sería esta parte de acá atrás Que es donde no Pega la iluminación Recordemos que esta es nuestra iluminación Pues acá atrás No debería pegar esa iluminación Entonces no debería ir este efecto Ahora esto solo contornea La silueta Pero si queremos dar este efecto Aquí dentro Simplemente Leandro a la capa Vamos a poner el pincel En color En tamaño 4 Dureza al 100 Y ahora Simplemente lo que hacemos es Continuar estos contornos Como hicimos Con los otros anteriores De esta manera Y vamos así Contorneando Por dentro Ahora sí que sí Del render Vamos a ponerle un fondito Y bueno Y bueno Ya es cuestión de que cada uno de ustedes Empece a hacer su propio estilo Empece a desarrollar sus propios métodos Yo ya les enseñé mi método Ahora cada uno de ustedes Agarre mi método Y adaptelo a lo que a ustedes les guste Este es el como lo hago yo A su Y a cada uno que adapte mi método A su estilo Y bien Antes de acabar Quiero dejar en claro Que soy plenamente consciente De que se puede llegar A tener estos resultados Medianamente similares En Cinema 4D Y créanme que he testeado de todo Tanto hacerlo con Sketch & Tune Cómo hacerlo con máscaras de capa Encima de la skin Y ninguno me convence Tanto como hacerlo Directamente en el Photoshop Créanme que si les enseño Este método Que es el que yo uso Es porque para mí es el mejor Es el que mejor resultados Te va a dar Y dicho sea de paso Como un secreto Este es el método Que utilizan Los diseñadores oficiales De Mojang Para hacer los artes Promocionales del Minecraft Y todo eso Y esto lo pueden buscar Pueden buscar videos De trabajadores de Mojang Haciendo los artes Y van a comprobarlo Y bien espero que este video Te haya gustado Te haya servido O por lo menos Que te haya entretenido Si fue así Déjame tu like Suscríbete No te olvides de rezar Antes de dormir Y nos vemos En el siguiente video Bye bye